¿Qué es la falta de nitidez de los términos empleados? A petición de parte, el órgano jurisdiccional deba incluir en el texto de esta una versión en formato de lectura fácil, evitando tecnicismos y conceptos abstractos. De esta manera habrá claridad en la sentencia, por lo consiguiente un beneficio para todos los interesados.